Accionistas minoritarios piden renuncia de Roa a Ecopetrol por la silla vacía. Lo hacen a través de una carta dirigida a Ricardo Roa, presidente Ecopetrol. Los accionistas minoritarios de la petrolera, que representan el 11,5% de los accionistas totales, le pidieron acatar el resultado del informe que hizo la consultora ControlFlex, que afirma que, por los escándalos que nos rodean, la empresa está en riesgo. También le piden al presidente y la compañía aplazar la asamblea de accionistas que se hará mañana viernes 22 de marzo. ¿De qué informe estamos hablando? Ayer el periodista Daniel Coronel en la W Radio reveló que la consultora británica ControlFlex hizo un informe en el que investigó los riesgos de la petrolera por los líos que rean a Roa. El informe también cuestionó la experiencia de los candidatos a la junta directiva de Ecopetrol. La carta de los accionistas a Roa señalan que Roa nunca tuvo los méritos para ser presidente de Ecopetrol y que solo busca imponer la mayoría de la nueva junta directiva. Además, un estudio sobre Ecopetrol de la británica ControlFlex Control de riesgos, conceptuó que lo mejor para la empresa es que usted se retire, temporal o definitivamente, de la presidencia de Ecopetrol, petición que, si piensa en Colombia, debe acatar. No, sin antes hacer público ese informe, como es su deber, se lee. Los líos de Roa. Es investigado por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual fue gerente. En febrero de 2024, la revista Semana reveló que la Fiscalía podría imputarle cargos ante un juez de garantías por dos delitos, violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. También está enredado por la compra de un lujoso apartamento al petrolero Serafino Lacono, con intereses particulares en hidrocarburos y, el caso de su novio Julián Caicedo, quien disfrutaba de un cargo como funcionario público cuando Roa aterrizó al gobierno en un petrolero.